Los Kirchner en Argentina robaron todo lo que pudieron Brasil lo dejaron seco, de tanto afane así perdieron Pundieron a Venezuela y en Nicaragua otro bandidaje Son socios del Frente Amplio que ya prontito se toma el raje Vamos se viene Nobis, se viene Nobis que diferente No se calla ni se achica porque esta burga es la de la gente Mujica está para el Oscar, pasa de gira y a puro cine Vende humo en la pantalla y que al laburo vayan los gines Ni ahí con las ocho horas se escapa siempre y aunque le pese No paso nunca en la vida ni por la puerta del BBC Estamos cansados de que no agarres nunca ni a un chorro Y cansados del gobierno que no te saca un gente del forro Los chorros roban cajeros, rapiñan todo paseando en moto Y vos nomi no hace nada porque la culpa es de nosotros Vamos se viene Nobis, se viene